Desde la bondad del Padre, el amor del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo, transmite su señal Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM. Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, Natividad Estelar al Servicio del Pueblo de Dios. Feliz y bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús, con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la madrugada del día 16 de julio de 1251, Nuestra Señora se apareció al Santo Carmelita inglés San Simón Stop y le entregó el milagroso Escapulario del Carmen. San Simón era en aquellos tiempos superior general de la Orden de los Carmelitas. Se encontraba en una situación muy aflictiva, pues su orden pasaba por dificultades muy serias, siendo despreciada, perseguida y hasta amenazada de extinción. Hombre de una fe viva, San Simón no cesaba de implorar socorro a la Santísima Virgen y pedía también una señal sensible de que sería atendido. Conmovida por las súplicas angustiosas de su fervoroso hijo, Nuestra Señora le trajo del cielo el Santo Escapulario y le dirigió estas palabras. Recibe, Hijo Dilectísimo, el Escapulario de tu orden, señal de mi confraternidad, privilegio para ti y para todos los Carmelitas. Todos los que mueran revestidos con este Escapulario no padecerán el fuego del infierno. Es una señal de salvación, refugio en los peligros, alianza de paz y pacto para siempre. A pesar de esa misericordiosa intervención de la Madre de Dios, la orden Carmelita refloreció en todo el mundo y el Escapulario pasó a recorrer su milagrosa trayectoria como señal de la alianza de Nuestra Señora con los Carmelitas y con toda la humanidad. Setenta años más tarde, Nuestra Señora se le apareció al Papa Juan XXII y le hizo una nueva promesa, considerada como complemento de la primera. Yo, como tierna madre de los Carmelitas, bajaré al purgatorio el primer sábado después de su muerte y lo libraré y lo conduciré al monte santo de la vida eterna. Esa segunda promesa de Nuestra Señora dio origen a la célebre Bula Sabatina de Juan XXII, publicada el 13 de marzo. Al principio, el Escapulario era de uso exclusivo de los religiosos Carmelitas. Más tarde, la Iglesia, queriendo extender los privilegios y beneficios espirituales de ese, usó a todos los católicos, simplificó su tamaño y autorizó que su recepción quedase al alcance de todos. ¿De qué se compone el Escapulario y cómo recibirlo? El Escapulario del Carmen se compone de dos piezas de lana de color marrón unidas entre sí por dos cordones. Solamente el primer escapulario necesita ser bendecido e impuesto por un sacerdote. Tanto la bendición como la imposición valen por todos los otros escapularios que sustituyan al primero. Una vez recibido, debemos usarlo siempre y continuamente. Fórmula para la imposición. El sacerdote bendice el escapulario y lo impone diciendo, recibe este escapulario como señal de la Santísima Virgen María, Reina del Carmelo, para que con sus méritos lo uses siempre con dignidad. Sea tu defensa en todas las adversidades y te conduzca a la vida eterna. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio poder tener con nosotros el sagrado escapulario! Es una señal de alianza con Nuestra Señora. Es una señal de salvación. Quien muera con el escapulario no padecerá del fuego del infierno. La Santísima Virgen librará del purgatorio el primer sábado después de la muerte a todos los que lo lleven. El escapulario del Carmen. Como la diva de la Santísima Virgen es símbolo de una consagración. Fue la propia madre de Dios que aludió a esta consagración cuando dijo a San Simón Stop en la gloriosa madrugada del 16 de julio. Es un pacto de paz y amistad que hago contigo y con todos los carmelitas. Es como si dijese quiero que este pacto que hago con vosotros fundamentado en eterna amistad sea expresado por mi escapulario como símbolo de la consagración que me hacéis al recibirlo. Amén. Qué hermoso, qué hermosa esta historia del santo escapulario. Ojalá que aquellos que no sabían la hayan escuchado y puedan hacerse el día de mañana en la santa eucaristía de sus parroquias del santo escapulario. Finalicemos con mucho gozo y con mucho amor estos nueve días de la madre de nuestra reina del cielo de nuestra reina del carmelo de nuestra reina del santo escapulario. Ave María Purísima sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador Padre y Redentor mío por ser vos quien soy y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberos ofendido propongo firmemente nunca más volver a pecar y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta os ofrezco mi vida a obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y así como os lo suplico así confío en que por vuestra infinita bondad me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Virgen María Madre de Dios y Madre también de los pecadores y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario por lo que su divina majestad te engrandeció escogiéndote para verdadera madre suya te suplico me alcances de tu querido hijo el perdón de mis pecados la enmienda de mi vida la salvación de mi alma el remedio de mis necesidades el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido y que todos nosotros a lo largo de estos nueve días hemos venido pidiendo en esta novena si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma que yo señora para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles santos y justos a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mis voces con sus afectos te saluda una y mil veces Amén Noveno día de la novena a Nuestra Señora del Carmen Oh Virgen del Carmen María Santísima que extendiendo tu amor hacia los carmelitas aún después de la muerte como piadosísima madre de los que visten tu santo escapulario consuela sus almas cuando están en el purgatorio y con tus ruegos consigues que salgan cuanto antes de aquellas penas para ir a gozar de Dios nuestro Señor en la gloria te ruego Señora me alcances de su divina majestad cuando yo cumpla con las obligaciones de cristiano y la devoción del santo escapulario de modo que logre este especialísimo favor amén 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 y amén en este último día de la novena queremos pedirte madre de Dios y madre nuestra que nos ayudes oh Virgen Santísima del Carmen jamás podremos corresponder dignamente a los favores y gracias y gracias que nos has hecho al darnos tu santo escapulario acepta nuestro sencillo pero hondamente sentido agradecimiento y ya que nada te podemos dar que sea digno de ti y de tu merced ofrecemos nuestro corazón con todo su amor y toda vuestra vida que queremos emplear en el amor y servicio de tu hijo Señor nuestro y en propagar tu dulce devoción procurando que todos nuestros hermanos en la fe con los cuales la divina providencia nos hace convivir y relacionar estimen y agradezcan tu gran don vistiendo el santo escapulario y que todos podamos y vivir y morir en tu santa devoción amén por eso te pedimos gloriosa Virgen del Carmen colocándote todas las intenciones de toda nuestra audiencia que durante estos nueve días ha estado junto a ti de tu mano y nosotros desde aquí desde Radio Natividad queremos hacer las peticiones generales y elevarlas a todos nuestros querida a toda nuestra querida familia los que hoy se encuentran en Venezuela y fuera de Venezuela los que han partido los que en estos momentos se encuentran en hospitales en clínicas en sus hogares padeciendo los que están deprimidos y angustiados porque han perdido un familiar los que están privados de libertad y todos los que en todas las almas que en estos momentos están partiendo a tu encuentro especialmente el alma de mis padres hermanas sobrinas y de nuestros amigos nuestra señora del Carmen queremos colocarte a nuestra patria Venezuela para que con tu manto maternal en estos próximos días de incertidumbre podamos Virgencita tener la libertad plena que deseamos que tú nos curas con tu manto maternal para hacer la divina voluntad de nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gozos a la Virgen del Carmen Prodigioso y admirable imán de nuestro desvelo nubecilla del Carmelo cernos protectora y madre salve reina de los cielos de misericordia madre vida y dulzura divina esperanza nuestra salve nubecilla Dios te salve templo hermoso del divino verbo en carne sálvete Dios madre virgen pues eres virgen y madre nubecilla volvernos madre preciosa vuestros ojos admirables y mirad por vuestros hijos pues que sois piadosa madre nubecilla del Carmelo senos protectora y madre salve reina de los cielos socórrenos pues escucha que en las penas y combates a ti suspiramos todos en este lloroso valle nubecilla del Carmelo senos protectora y madre muéstranos a vuestro hijo de Josafat en el valle piadoso pues que nació de ese cristal admirable nubecilla del Carmelo senos protectora y madre rogad por vuestros devotos a la bondad inefable pues murió para salvarnos por su clemencia nos salve nubecilla del Carmelo senos protectora y madre ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo oh Dios que adornaste a la orden de la beatísima siempre virgen y madre tuya María con el singular título del Carmelo concede propicio que escudados con los auxilios de aquella cuya conmemoración celebramos seamos dignos de llegar a los gozos eternos tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén oh Virgen del Carmen madre amorosa de todos los fieles pero especialmente de los que visten tu sagrado escapulario en cuyo número tengo la alegría de estar incluida interced por mí junto a vuestro divino hijo y por todos quienes hemos hecho esta novena obtenernos después de una vida verdaderamente cristiana que expire revestido del santo escapulario y librándome del fuego del infierno conforme prometiste merezca salir cuanto antes por vuestra intercesión poderosa de las llagas del purgatorio oh Virgen misericordiosa vos dijisteis que el escapulario es nuestra defensa en los peligros es señal de vuestro amor y de alianza para siempre entre vos y nuestros hijos haced pues que el escapulario me una perpetuamente a vos y libre para siempre mi alma del pecado en prueba de mi reconocimiento y fidelidad te ofrezco todo a vos consagrando en este día mis ojos mis oídos mi boca mi corazón y todo mi ser y porque vos pertenezco enteramente guardadme sagrada María yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía hasta nuestra última agonía sé nuestro amparo y protección amén amén y amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa o virgen sagrada María yo te ofrezco noche y día alma vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén salve María tú que eres la armadura fuerte del que lucha danos la defensa de tu escapulario te ruego señora nos asistas nos ampares y consueles en la hora de nuestra muerte y nos alcances verdadera penitencia perfecta contrición de todos nuestros pecados amén gloriosa virgen del carmen mi abogada has de ser en el día y en la noche nos has de favorecer amén amén y amén bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén bendiciones para todos y amén y amén 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 Gracias por ver el video.